Bueno, a nosotros lo que nos impactó más fue, lo primero que surgió fue el tema de cómo se ubica la escuela, la escuela gratuita, secundaria obligatoria, y en esa escuela el vínculo que se establece con el docente y el alumno, ¿no? Esa cuestión de mantener al alumno alejado, poner una barrera, o que pasa más en secundaria, en primaria, y el inicio de los estudiantes de su trabajo de vida. Después, lo que más impactó también fue el tema de cómo la educación del chico recae muchas veces en el docente. Me dicen, ustedes, estoy descargado de la educación de mi hijo. También el que la película muestra, muchas veces surgió el tema de que muestra solamente el lado negativo de la educación actual, del sistema público, y no toma y rescata lo positivo de lo que tiene, que es algo bueno de veterano. Y eso no se ve en la película. Valorar en cuanto a las sensaciones, el cambio, modificar, incertidumbre, esperanza, ahí vamos, reflexión, transformación y sistemático. Muchas palabras sueltas. No dijimos nada así como para entregar, pero bueno, yo voy leyendo más o menos lo que fuimos acá a mi canción. Por ejemplo, esto de limitar al niño, que se veía en la peli, el sistema, cómo lo limitan, que no tienen en cuenta las individualidades, que es insostenible. Y después veíamos la pasión de los entrevistados, el amor, esto de educarnos para la vida. Y decíamos que hoy se veía mucho desinterés por todo, lo que los alumnos están como esperando, no saben, no sé qué, pero bueno, decíamos que están así tirados esperando. La convivencia de diferentes paradigmas en los sistemas escolares, la metodología activa que rescatábamos, esto de la motivación versus, le puse el sistema verticalista, el enriquecimiento de las diferentes edades en un grupo, porque ella tiene plurigrado, entonces veíamos como que estaba bueno y que también lo trataban en la película, el arte, el adulto como guía y facilitador, no que le daba, que ellos decían, no inhibir el movimiento biológico de los niños, respetar las individualidades, la escuela como aguantadero, decíamos con esto del viento que algunos decían, no, ya lo aguanté dos días, otro día no, y lo dejaban como que lo aguante la senia. Motivarlos, acompañarlos, darles afecto, límites justos, sentirse reconocidos, que el modelo que uno les muestra en la escuela sea diferente, porque decíamos tantas horas que pasan en la escuela, ¿para qué sirve? Para algo tiene que servir, o sea, no todo es negativo. Amor igual aprendizaje, esperanza, que puede haber un cambio, que queda mucho trabajo por delante, y que tiene que haber un quiebre generacional. Bueno, todo eso, medio, bueno, un apunte así, medio caserito. Bueno, ¿qué es lo que más me afectó de la peli? El tema del miedo, el aburrimiento de los chicos, la libertad de expresión, mucho autoritarismo. Después, ¿qué sensación nos queda de la película? Una sensación de miedo. Y después, ¿cómo lo relacionamos con el impacto, con la realidad de hoy? Bueno, por ahí estuvimos hablando en el grupo, el tema de la libertad de expresión, que por ahí se está notando mucho en las escuelas, en todas las escuelas de la provincia, digamos, el tema de que uno por ahí no puede expresar lo que siente o lo que podemos hacer o cambiar. Por ahí los diferentes directivos también nos llevan a que tenemos que hacer o nos dirigen según su postura. Y por ahí se nota mucho el tema de podernos expresar. Más allá de que lo podamos expresar, no lo podemos hacer. Después está el de enseñar desde el amor, desde la libertad, de que el niño pueda ser creativo, de darle el espacio donde pueda ser autónomo. Y de cómo uno está plantado, o sea, yo como docente, que yo me capacito para enseñarle al niño, o sea, desde el respeto, pero empezando del respeto a sí mismo. Y el compromiso que tenga cada docente. Yo creo que lo principal como docente es el compromiso y la vocación. Porque por ahí lo que hablábamos en el grupo era de toda la gente o todos los maestros que se están haciendo residencia o se están por recibir, digamos que no es por vocación, sino porque saben que es una salida laboral y cuando van a hacer la práctica dentro del grado, es nuestro grupo el que nosotros vemos que el maestro, por ejemplo, hoy en día va con la hojita y se va fijando, no se prepara para una clase. Entonces nosotros decimos, es nuestro grupo el que se está quedando detrás, porque no hay compromiso de parte del docente. Entonces eso también es como que nos lleva a una impotencia, a miedo, a ver cómo podemos enfrentar esas cosas. Y estar comprometidos día a día porque, como siempre yo digo, estamos enseñando y enseñar es una cosa seria porque estamos formando personas. y siempre guiarlo, orientarlo en ese aprendizaje. Por ahí uno que trabaja en una escuela rural siempre teniendo en cuenta la capacidad del chico. Yo creo que por ahí llegar a un lugar sin conocer lo que es realmente la realidad que está viviendo ese niño, no podemos encarar, digamos, con ideas locas sin saber qué es lo que está pasando a ese grupo o a ese niño. Sí, creo que siempre hay que comenzar desde la realidad del chico para poder empezar a trabajar. Y el compromiso principalmente en las escuelas rurales, porque por ahí lo noto de muchos compañeros y colegas, de que el compromiso es al principio cuando nos juntamos, el primer día de encuentro con el directivo, si vamos a hacer, vamos a ir a mitad de camino, digamos, bajamos el tren y quedamos dos o tres. Me decían María que todos los alumnos de ustedes son mapuches. Sí. Bien, 90 y... Noventa. Noventa y siete. Noventa y siete alumnos mapuches. Ahora con el directivo que tenemos... Ese es ruso. Estamos trabajando... No, inglés. Estamos trabajando, bajando todo relacionado con la cultura, con su cultura, con su lengua mapuche. Que por ahí se nota, digamos, desde la comunidad, que nos están pidiendo de poder empezar a valorar, porque por ahí los chicos, ya en séptimo grado, es como que les da miedo hablar en su lengua. Yo estoy en sala de cinco y por ahí se notan, digamos, las ganas de ellos de poder pronunciar palabras de lengua o empezar a trabajar en conjunto, digamos, con la comunidad, que eso se está comenzando a hacer. Los maestros de lengua están haciendo clases a la comunidad. Una vez al mes se juntan y comenzamos por ahí. Podemos intervenir los maestros también a las clases. Nosotros le hicimos como una serie, una película o... No, apenas leímos la primera pregunta, hubo una compañera que saltó con... Cuando dijimos, ¿qué impactó más? Dice, la triste realidad de la educación. La triste realidad de la educación. La cosa es como que quedamos todas... Dice, me pasó en una reunión de mi hijo en séptimo grado que la semio, había una semio que estaba en la reunión y la otra se pararon acá. Entraron y ni siquiera saludaron, nos entregaron los boletines, nos dijeron que teníamos 15 minutos para mirarlos, hacer alguna consulta y ya se tenían que ir. Entonces dicen, ¿cómo esperan ellos comunicarse con los alumnos, con los chicos, si ni siquiera hablan con nosotros? Entonces dice, bueno, muchos chicos lo que buscan a veces es que los maestros les presten atención, que se interesen por ellos. ¿Qué pasa? O sea, por lo menos que si... Saber que están hablando con una persona con nombre y apellido. Saber que están interesados en nosotros, en los que somos y en lo que nos interesa, en lo que nos gusta, en lo que no, en lo que nos pasa. ¿Qué más? ¿Estoy más hablando de dónde se para el docente muchas veces? Si del docente que da la clase solamente, que lo único que esté interesada es impartirle en los contenidos o en los sujetos que están del otro lado. Si les da participación o no en esa... Hablábamos de los tiempos también. En los tiempos de la profesora, en los tiempos que tenemos nosotras, como en el nivel inicial con ellos, estamos toda la tarde. ¿Le podemos dedicar más tiempo? ¿Los conocemos más? Sí. En los tiempos que nos tomamos para planificar los temas y para llevarlos adelante. Y en el cómo los llevamos adelante. ¿Con qué profundidad nos trabajamos? ¿Qué queremos lograr con esto que estamos dando? Por ahí esto también de lo que mostraba también la película de una realidad un poco más ideal a la que uno tiene todos los días. De por ahí de tener, de formar chicos en cuanto a lo... no sé si a lo espiritual, a esto de sentir y de tener... que tiene un poco más que ver que nosotros, meramente los contenidos. Esto de bajar solo contenidos y no... Y... Bueno, nosotros que somos del nivel inicial, por ahí estamos un poco más cerca de eso. Pero lo difícil que se hace a veces en esto... No, en esto de que por ahí a uno le atraviesan un montón de cosas a las que tiene que responder. Yo doy un ejemplo que una vez le plantea a los chicos qué era lo que querían ellos aprender. ¿Qué les gustaría a ellos aprender? ¿Qué tema les gustaría saber? Entonces salieron varios, varios de las plantas, los animales, no sé qué, no sé cuánto... Y se planteó lo de los dinosaurios también. Entonces hicimos como una votación y ganó los dinosaurios. Entonces fue riquísimo trabajar el tema porque cada uno trajo aportes, logramos que vengan los padres a trabajar con ellos en la sala, que se interesaran, donar cosas al museo de lo que habíamos rescatado y todo esto. Para esto estuve como dos meses trabajando con el tema y nos atravesaron actos y cosas y cosas y cosas. Entonces por ahí no siempre uno tiene el espacio y tiene que responder a un montón de cosas que vienen desde arriba y no se puede dar el tiempo para poder siempre darles a elegir lo que ellos quieren saber o lo que les gustaría aprender. Y es una complicación. Por ahí uno lo puede hacer, no sé yo, una vez, dos veces. Si cada tema nos va a llevar dos veces, que por ahí tiene que ver con el interés y todo, pasa todo el año y no siempre se puede hacer. Pero que esto que es mucho más rico, que es todo uno que... Yo lo puse como ejemplo, me pareció un ejemplo rico. No, uno no lo puede hacer todo el tiempo. O con todo lo que debiera, entre comillas, los chicos debieran salir del nivel aprendiendo. Claro, porque nosotros le decíamos... Claro, porque eso es mi o no, ni me cierra. Y digo, ¿y cuánto tiempo les tomó? Bueno, dos meses. Y nosotros en dos meses en primaria tenemos que meter un montón de contenido. Y no nos podemos tomar el tiempo. O sea, el sistema no nos permite tomarnos otros tiempos para trabajar con todos los chicos. Y de otra manera. O sea, porque nosotros también tenemos que dar cuenta de un montón de cosas. ¿No? Estamos hablando de los reglamentos curriculares. A eso se refieren ustedes. Pero no hay planificación abierta y planificación cerrada. Perdón. Por eso, digo. Pero de todas maneras, cuando uno planifica o entrega la planificación a principios de año, o sea, por lo menos uno propone un montón de contenidos. Y de alguna manera tienen que... Está bien. Pero sos consciente que te cierran una escuela 60 días a la miércoles de los contenidos. Sí, claro. Bueno, por eso digo que... Pero de todas maneras, en el poco tiempo que queda después tenemos que tratar de... Tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C. Digo, ¿no? Un poco de estrategia, claro. Bueno, con respecto a las sensaciones, salió impotencia, abasallamiento, preocupación, incertidumbre, tristeza. ¿Cá? ¿Cuás tiró? ¿Cómo lo relacionamos? Eso no lo abrazamos. Estuvo todo muy charlado. Están hablando muy bajo. Hablamos mucho y registramos un poco, digo. Por ahí con respecto a la sensación que acá nos provocó la película, quizás surge esto de la impotencia, ¿no? De ver cuántas veces a diario luchamos por ahí nosotras mismas con nuestra propia práctica y con lo que nosotros terminamos repitiendo y que sabemos que no funciona. ¿Cuántas veces nos podemos dar el tiempo para replantearnos si estamos en el camino correcto? Si realmente es lo que queremos. Por ahí esto que plantean las chicas en el avatar cotidiano, uno está, bueno, constantemente resolviendo los mantenidos, la presión en el sistema, bla, 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 todo lo que ya sabemos. Por ahí poco tiempo tenemos. Yo siempre converso con mis colegas acerca de que si nosotros realmente utilizáramos las jornadas para poder hacer reflexiones sobre las prácticas sería mucho más rico. Digo que los docentes somos expertos en quedarnos en la mera queja, sin poder por ahí buscar esto, ¿no? Y también por ahí trabajar un poco con las propias frustraciones que nos permitan ver que no nos quedemos como la compañera en la impotencia de sentir que no podemos cambiar todo. Por ahí es insignificante los cambios que uno puede hacer, pero también ver que es posible, digamos, que por poco que sea es cierto, quizá no cambiamos el sistema, quizá no podamos cambiar toda la escuela, porque al lado tuyo hay uno que quizá no le importa. Y es cierto, digamos, y cada uno tiene su propio espacio para darse cuenta y para ver. Yo trabajo en educación especial y por ahí es compleja la frustración a veces. Hay que hacer todo un trabajo todos los días, porque las expectativas que uno tiene y que uno trae, la verdad que no coinciden. Y generalmente no coinciden. Y es un poco más duro. Por eso uno medio que se va puliendo a los golpes y va aprendiendo. Pero me parece que está bueno por lo menos tomarse el espacio y el tiempo para resplanteárselo todos los días y ver si lo que nosotros hacemos es lo que elegimos hacer, si es la mejor forma. Por ahí lo más difícil es poder pelear con esto, que nosotros llamamos sistema, que todos los días nos va condicionando de alguna manera. En realidad nosotros estamos convencidos que nos condicionan. Y a veces no podemos ver otra cosa. Me parece que por ahí está bueno reflexionar sobre eso. La película es un poco como dura, como que te tira un montón de cosas así, mucha información, muchas de las cosas que nosotros también vemos. Por ahí media, para los que no trabajan en media, es toda una complejidad. Para los que no trabajan con adolescentes, es toda una complejidad. Yo por ahí tengo la experiencia de trabajar en media de adultos y hoy por hoy, o que se llama media de adultos, está llena de adolescentes. Y también les cuesta mucho a los profesores adaptarse a esta realidad porque vienen con un planteo de años para adultos que tienen otros intereses y que no se corresponden con las expectativas de lo que los adolescentes van a buscar ahí que tampoco te lo pueden decir, digamos. No es que los profesores plantean estas cosas también. Nosotros charlamos con los chicos y ellos no saben. Y sí, digamos, forma parte. Es un proceso que hay que hacer. Por ahí todas estas reflexiones, nosotros las compartimos con los preceptores y nosotros compartimos la película con los preceptores para poder debatir a grupo por juego y ver qué se les ocurría a ellos o qué les pasaba porque por ahí está bueno poder pensar otras cosas. Yo creo que hoy nos quedamos con una sensación, por lo menos esto, ¿no? Sí, de no saber, de... Está todo un poco desordenado y habrá que ir desandando para ver qué podemos armar o qué podemos hacer. Parece importante que otra vez tiene que ver con qué expectativas son uno. Varios habíamos... Vimos las películas todos y compartimos qué nos había parecido, qué sensaciones había causado. En un primer momento muchos dijimos que lo que nos había provocado era un choque de lo que veíamos y en lo que estábamos instalados y de lo que lo habíamos visto, pero la teoría y algunas lo practicábamos, pero no sabíamos qué era. Eso lo compartimos también acá con los compañeros. Después, también lo que valoramos es el espacio este de ver una película y después reflexionar a través de ella para tener varias perspectivas y ver qué posibilidades tenemos. Ya de por sí sabemos mucho que todo cambio va a implicar... implica un desafío. Y por si esto fuera poco, aparte del desafío, implica en este tipo de modelo, este tipo de concepción, es mucho trabajo. Y ese trabajo necesita de manos. Por ahí, muchos de los compañeros dicen que sí, que adoptan esa postura, pues la están haciendo y sin darse cuenta. Otra cosa de las que yo también veía, lo veíamos es que se educa a partir del amor, el amor que uno le profesa a su alumno y de verlo al alumno como un todo, de su totalidad, pero holísticamente, podría ser. Y eso está bueno porque a veces no lo... y en muchos de los casos no lo vemos así. No lo vemos como lo que nos enseñaron a nosotros, sujeto a objeto, sujeto a objeto. Y está bueno y también lo veíamos como que se lo educa y se le trata de meter, meter, meter todos los contenidos como si fuera un algo vacío, como que hay que llenarlo, llenarlo, llenarlo. Una alcancía. Y después de contenidos que en muchos casos de esos contenidos son caducos para ahora, para esta nueva etapa que estamos viviendo con de todo más tecnológico, hay muchas cosas que no les sirven para la vida cotidiana. Eso también, decíamos nosotros, necesita una revalorización. Por ahí también lo veíamos de las mismas estructuras de la escuela. Que eso también, según la directora, o el directorio, los que tengamos, algunos estamos apoyados y otros no. Porque si alguien se sale de un lineamiento que no conduce con la política, entre comillas, del directivo, es como que a veces puede estar en contra. Y eso es tomado a mal, y muchos lo sabemos. Después, otra de las cosas es que dice que todos vemos eso como idílico, el tema de que trabajar en un ambiente así, desestructurado, sin un pizarrón, en el suelo, afuera, viendo otras cosas, otro ambiente, favorece también el intercambio, también favorece, qué sé yo, la cooperación, la ayuda mutua entre pares. También favorece el tema de que los mismos docentes van a dar clases de otra manera. No como decir, bueno, hoy es lunes, tengo que ir a dar clases. Con ese cansancio ya, uno ya lo tiene como incorporado como una mochila. Está bueno planteárselo eso como una posibilidad de cambio. Y reflexionábamos también sobre lo que es la relación con la tarea actual. Y con la tarea actual era que, a pesar de que supone un gran trabajo y que para muchos es un desafío, es un desafío, pero capaz que con lo poquito que podamos ir haciendo, sobre todo con la capacitación, porque hay muchas cosas que uno se reconoce que es ignorante y que siempre está dispuesto a... Mientras yo digo, personalmente, que si uno se reconoce que es ignorante y que está dispuesto a poder aprender o a comprender otras cosas, todo va a ser válido. Porque vamos todos por un mismo fin. Y el tema también de sentirnos bien nosotros, porque si nosotros no nos sentimos bien, el alumno tampoco se va a sentir, porque percibe todo. Entonces, más que nada era eso. ¿Y las sensaciones? Sensaciones, habíamos dicho yo, en mi caso había dicho esperanza. Acá la compañera, desafío, desafío. ¿Más allá la compañera? Yo también daba la sensación de estar contenta, porque estoy trabajando en una escuela rural que al principio me fui no muy convencida, porque me llevé a mi hijo a primer grado, me decía, uh, no va a tener esto, no va a tener aquello, pero hoy estoy viendo que la realidad es otra. Y podemos, somos tres maestras, y podemos trabajar con proyectos institucionales. Por ejemplo, veíamos que en los recreos teníamos el problema de que los niños se estaban agrediendo mucho. Por ahí no físicamente, pero sí verbalmente. Entonces, implementamos un proyecto de juegos, donde vamos a hacer juegos con ellos, vamos a elaborar algunos juegos con ellos, que ellos puedan poner las reglas, que ellos vean que tiene que haber reglas, que hay que cumplir, que hay pasos a seguir. Y nos está yendo bien. Entonces, veo que, y me gusta, porque estábamos caminadas bien, por eso decíamos, mirá, qué bueno con esto, porque estábamos haciendo bien. Estamos conversando con respecto a la película, coincidimos en que era larga y que había que verla más de una vez, porque por ahí uno rescata algunas cosas, pero no el todo, y bueno, era bastante rica en algunas cuestiones. En general, hubo quienes dijeron que la película no les sirvió de nada, no les llenó, nada, no les provocó nada. Hubo otros quienes dijeron que coincidieron 100% con lo que planteaba la película. Otros dijeron que 50 y 50, o sea que posturas bastante diferentes con respecto a lo que transmitía la película. Con respecto a lo que más impactó fue la la postura de los adolescentes, que ellos pedían ser más escuchados y por ahí es como que yo concretamente no logré saber qué es lo que pedían. o sea, algo concreto. No lo alcancé a identificar yo. Pero, también conversábamos en todo esto de que el planteo aparentemente iba en que ellos no sentían que disfrutaran del aprendizaje que se les daba. Y la película planteaba esto también, de que en cierta edad los alumnos, niños, dejan de prestar atención. Quedaban con una edad aproximada a los 12 años, como que ya empezaban a perder interés porque ya tal vez esto que decían las chicas también, que ya no se juzgaba tanto, que ya no se le daba tanta importancia a su imaginación, a su creatividad. Entonces, por ahí también decíamos que nos quedaba como reflexión de que era necesario que nosotros cambiáramos en algo nuestras prácticas o esto de brindar un poco más de variedad porque no siempre los grupos son iguales, no todos los niños son iguales. Entonces, uno tiene que prepararse para lo que le toca el corpión cada año. Entonces, a veces uno es muy estructurado y le parece que todo lo que sabe se lo puede dar a todos por igual. Y no es tan así. También planteábamos el inicio de la película como hablaba de la educación russiana, que por ahí también esto de lo conductista, y que si bien lo conductista por ahí es mal visto, también es necesario muchas veces para dar orden en algunas cuestiones. En la película se mostraban actitudes por ahí extremistas, que era lo que generaba el conflicto, se necesitaban mediadores a veces. Bueno, esas son cosas que rescatamos. Como sensaciones nos quedaron... Más incómoda que certeza. Sí, termino yo aquí con lo que anoté. Algunos les quedaron como sensaciones positivas, a otros sensación de reflexión, a otros una sensación de vaciamiento, a otros la sensación de intención en el cambio. Esas son las... Esas son las... Y tratar de, más que nada, no solo desde la práctica, sino también entendiendo que estamos en el sistema y formamos parte, cómo tratar de dar ese salto hacia una perspectiva donde también veíamos que estaba muy idealizada la escuela, el material, todo lo que tenía esas escuelas que estaban mostrando mucha parte de los... de los entrevistados. Es una escuela que... La mayoría de nosotros miramos nuestras escuelas y no tiene nada que se le parezca ni el material ni nada. Después la cuestión... Bueno, pues sí, esto... Calculo que todos estamos en esta cuestión de abiertos a la diversidad, pero el sistema es muy fuerte y hay que arruinarse y más de una vez va a ser esto de soledad seguro para tratar de romper este molde que hay. Y después, bueno, algunos nos quedamos con la inquietud, más que la inquietud de cómo está planteada la película, que a los de media como que nos está faltando en relación en las situaciones concretas, porque toda la película básicamente trata de... Salvo la representación que sí la hace el adolescente, el resto es para niños. Y para los otros quedamos en otros contextos. Quizás sí vemos esto de... incluirnos en este del cambio, pero ¿por qué? Porque nos cruza la transversalidad de la realidad misma. Nosotros con ella, por ejemplo, lo damos en un contexto de encierro y uno puede planificar o dejar la planificación abierta, pero si vos llegás y la realidad, por ejemplo, ese día los alumnos los calificaron y vos trabajás con la realidad de esos pibes ese día, entonces no te podés construir a nada escrito ni planificado. ¿Contexto de encierro? Carcer. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, nosotros quizás tenemos esto de poder intentar no jugar pero sí meter cosas que a los pibes les interese porque en la mayoría de los casos son pibes que están muy desesperanzados de todo y buscan eso como una salida, como un beneficio y vos tenés que ser suficientemente motivador para convencerlos de que la escuela tiene un sentido. Fuera de esto de... Y ahí ya no hablamos de contenido ni de nada, o sea, que tiene un sentido de transformación. Sí.